Pues buenos días y bienvenidos todos a la sesión de hoy en la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy tenemos como ponente a Ancho Martínez del Hospital Universitario Santiago de Compostela que nos va a hablar de la patología órtica aguda, un tema que siempre genera estrés porque es una patología pues amenazante de vida y que normalmente pues la vemos fuera, la vemos en el contexto de urgencias. O sea que seguro que vamos a aprender mucho. Ancho, por favor, adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Pedraza por haberme invitado a participar en estas sesiones y a continuación vamos a hablar unos minutos de patología órtica aguda. Bueno, un tema que entiendo que interesa a todo el mundo que hace guardias porque efectivamente es una situación clínica bastante estresante. Hablaremos un poco de la fisiopatología, de los ayudos radiológicos y de imitadores que nos pueden llevar a, que nos pueden meter en dificultades pues nos pueden hacer dudar a la hora de diagnosticar estos síndromes órticos agudos. Muy bien. El síndrome órtico agudo, como sabéis, es una emergencia grave que tiene una alta mortalidad y que requiere rapidez en el tratamiento, en el diagnóstico y en el tratamiento y en el que nosotros como radiólogos tenemos un papel crucial precisamente porque los síntomas son muy inespecíficos, pues puede ser dolores torácicos lipulsos que aparecen ruscamente con hipotensión y va a ser muy difícil diferenciarlo de otros síndromes agudos torácicos como el síndrome coronario o el tromomorismo pulmonar. Por tanto, la radiología, digamos, es sobre la radiología pivota gran parte del diagnóstico. Como sabéis, el síndrome órtico agudo clásico tiene tres componentes principales que son la disección aórtica, el hematoma intramural y la ulcera aterosclerótica penetrante, que son entidades que pueden evolucionar de una a otra, pueden ser dinámicas, de tal manera que una puede ir progresando hacia la otra, digamos, agravando progresivamente el cuadro. Hablaremos también de otros dos entidades que no forman parte estrictamente del síndrome órtico agudo, pero creo que es muy interesante conocer. Una es la rotura intimal limitada y otra, daremos unas pinceladas sobre rotura traumática de aorta. Ok, la disección aórtica es el síndrome aórtico agudo más frecuente, abarca más del 85% de los casos y sabemos que la clínica típicamente es dolor torácico anterior, se afecta a la aorta ascendente, que es la situación más frecuente, y dolor en la espalda se afecta a la aorta descendente. Tiene una mortalidad muy alta de hasta el 40% en el momento inicial, generalmente por afectación de coronarias, producción de infartos y tal, y por tanto solo una parte nos va a llegar a nosotros a la urgencia y podremos hacer estudios de imagen. Los mecanismos clásicos que se invocan para esta patología son la rotura primaria de la íntima y paso de sangre a la capa media, que es lo que llamamos el flap íntimo medial, o por otro lado podría ocurrir también que haya un hematoma primario de los vasogas con una ruptura secundaria de la íntima. Aquí vemos la clásica imagen de una puerta de entrada a través de la que entra la sangre, esta ruptura intimal, esta sangre se colecciona en la capa media y puede tener fenestraciones distales que hacen que haya flujo en la falsa luz. Las puertas de entrada más frecuentes, como veis ahí, son ligeramente por encima de la unión sinotubular, o bien en el arco aórtico distal a su clave izquierda. Estos son los sitios típicos en los que se produce la rotura intimal, por lo que entra la sangre en la capa media y forma la falsa luz. Factores de riesgo son de todos conocidos, la hipertensión, la arteriosclerosis, cirugía cardíaca o aorta, aneurismas subyacentes o malformaciones como aorta bicúspide o algunas colagenopatías como la enfermedad de Marfan. Hay varias clasificaciones, pero la más utilizada es la de Stanford, que divide básicamente, es la que tiene más utilidad clínica, divide básicamente en Stanford A y Stanford B. La Stanford A afecta a la aorta ascendente, independientemente de donde sea su origen. Lo habitual es que se origine, como os digo, por encima de la unión sinotubular, que aquí sea la puerta de entrada, y se extienda distalmente la falsa luz. Pero puede ocurrir también un Stanford A en que se origine en el arco la aorta descendente y retrogradamente se extienda a la aorta ascendente. Esta es la Stanford A y la Stanford B es aquella que afecta a la aorta descendente y no afecta a la aorta ascendente. Ahora bien, cuando decimos aorta descendente vamos a incluir también el arco, es decir, puede originarse la aorta descendente y avanzar retrogradamente siempre que no sobrepase el primer tronco bráquecefálico. De manera que la que afecta al arco es también Stanford B. Por supuesto, lo más grave es la Stanford A, por lo que os decía, de que puede afectar a las coronarias produciendo disección de coronarias u oclusión, infarto, etcétera. Tiene una mortalidad muy alta desde el 20% en 24 horas, si no se trata, y por tanto requiere un tratamiento quirúrgico urgente. Sin embargo, la Stanford B, bueno, podemos tomárnoslo con más calma, hacer un tratamiento conservador mediante a antihipertensivos o eventualmente un tratamiento endovascular si pasase a Stanford A, lo que ocurre hasta en el 25% de los casos, o si se produjese isquemia visceral o rotura aórtica. Muy bien, ¿y cómo vamos a estudiar nosotros desde el punto de vista de la imagen de la disección aórtica? Bueno, básicamente lo haremos con el TAC, que tiene una alta especificidad y sensibilidad y que está orientado a valorar con rapidez y precisión el tipo y magnitud y las complicaciones de esta entidad. Básicamente, la literatura recomienda hacer un estudio en tres fases. Inicialmente un TAC sin contraste, que se suele recomendar hacer desde base del cuello a nivel subtrocranterio en toda sospecha de síndrome órtico agudo. Y este estudio, que yo creo que es recomendable porque nos va a aportar información muy útil, como por ejemplo la presencia del hematoma denso en la parte de la aorta, el desplazamiento en los casos de hematoma intramural, por ejemplo, el desplazamiento de las calcificaciones intimales, hemopericardio, hemotoras u otras complicaciones. A continuación haríamos una fase arterial precoz con un flujo alto, un bolus test en la aorta descendente y idealmente inyectando por el brazo derecho para evitar el artefacto de crecimiento del haz que pasaría por la vena inominada si lo hacemos por el brazo izquierdo. Y posteriormente haríamos una fase tardía a los 60-80 segundos, que nos va a permitir diferenciar el flujo lento en la falsa luz del hematoma intramural. Esta fase también, bueno, hay autores que dicen que se puede prescindir. En general se recomienda y desde luego se recomienda siempre en pacientes en aorta posoperada para evaluar las endofúgues. Y como también sabemos que un cierto porcentaje de los pacientes con clínica de síndrome órtico agudo van a acabar teniendo otras patologías torácicas, como por ejemplo TEP o síndrome coronario agudo, bueno, pues hay espacio para poder hacer un doble o triple rule out en casos concretos si lo consideramos clínicamente indicado, según la sospecha. Y respecto al TAC de doble energía, la literatura dice que no está recomendado en el síndrome órtico agudo porque la pulsición cardíaca puede generar un artefacto, una semiluna densa en las imágenes sin contraste virtual que puede imitar un hematoma intramural y nos puede llevar a confusión. Por tanto, no se recomienda. Pero claro, este protocolo es útil, pero sabemos todos por experiencia que, dado que la aorta, la raíz aórtica y la aorta ascendente tienen un movimiento pulsátil durante el ciclo cardíaco, vamos a tener artefactos de movimiento. Esto es así y lo veremos especialmente en pacientes que tienen contracción vigorosa o frecuencias altas y veremos en la fase sistólica pues estos movimientos, estas dobles paredes que generalmente se colocan, digamos, a los dos lados del corazón y que nos pueden dificultar valorar posibles imágenes de plapa intimal en la zona o si hay afectación de las estructuras coronarias, por ejemplo. Como en este caso, en que vemos hay una línea que sobra y vemos bastantes artefactos de posición cardíaca, podemos sospechar bastante que tenemos una disección, de hecho la tenemos aquí en la horta descendente, pero no sabemos muy bien la relación que tiene con las coronarias. En este caso, y si el paciente está, digamos, estable y nos permite disponer de un poco de tiempo y tenemos equipo adecuado en urgencias a nuestra disposición, pues es interesante y se recomienda desde luego siempre hacer, completar a lo mejor con un estudio coronario, pues de la zona de raíz aórtica y aorta descendente. Estos equipos modernos nos permiten hacer el estudio incluso con frecuencias elevadas, sin necesidad de beta bloquear, da unas imágenes razonablemente buenas, puede no ser suficiente para estudiar con detalle las coronarias, pero desde luego para la raíz aórtica y la válvula órtica, pues es más que suficiente y nos puede sacar de dudas en situaciones concretas. Ok, ¿y cuáles serían los signos radiológicos que vamos a encontrarnos en la disección aórtica? Bueno, pues como decíamos, la sangre va a entrar por la rotura intimal, biseca la capa media y forma lo que llamamos el flap íntimo medial, que vamos a ver hasta en el 70% de los casos. Es muy importante que nosotros diferenciemos la luz falsa de la luz verdadera, entre otras cosas, para poder diseñar tratamientos para el manejo y cómo lo vamos a diferenciar. Bueno, pues hay una serie de características que suelen cumplir tanto una como la otra. La luz falsa suele ser de mayor tamaño, dado que hay más presión en su interior, suele ser menos densa y puede estar parcial o totalmente trombosada. Mientras que la luz verdadera suele ser más pequeña, está comprimida por la luz falsa, suele ser más densa porque el contraste circula más libremente por ella y se continúa con la porción no disecada. Aquí vemos este paciente con una luz falsa grande que comprime la luz verdadera, la luz falsa tiene menos densidad, la luz verdadera tiene más densidad y presenta un signo bastante característico que es el signo del pico, que es un ángulo agudo que se produce en la separación entre el flap íntimo medial y el resto de la pared aórtica que queda, digamos, sin sitio. Podemos ver también el clásico signo de despegamiento de las clasificaciones íntimales que se desplazan con el flap íntimo medial. Una cosa muy importante que tenemos que describir en nuestros informes es dónde está y qué tamaño tiene la puerta de entrada. La puerta de entrada, como decimos, es la ruptura intimal y es importante decir dónde está porque tiene valor pronóstico. Si encontramos una puerta de entrada mayor de 10 milímetros o en la curvatura interna tiene peor pronóstico. En este caso, la curvatura interna tiene más tendencia a propagarse retrogradamente que si está en la curvatura externa. Y para encontrar la puerta de entrada no siempre es suficiente ver los cortes axiales. A menudo necesitamos hacer reconstrucciones sagitales oblicuas porque vamos a ver mejor la situación y el tamaño en este, por ejemplo, en este paciente que tenía una puerta de entrada de unos 2 centímetros, pues vemos que está claramente por encima de un centímetro. Por tanto, esto empeora el pronóstico del paciente. Otra situación que tenemos también que tener en cuenta es la trombosis de la falsa luz. Esto lo vamos a ver, obviamente. Necesitaremos también hacer una fase tardía para ver cuánto de lo que no vemos teñido es flujo lento dentro de la falsa luz o cuánto es trombosis verdadera. Y es importante definir la trombosis de la falsa luz porque nos dice la literatura que la trombosis parcial de la falsa luz empeora el pronóstico a largo plazo, dado que es más propenso a hacer un crecimiento de esta falsa luz y progresar rotura. Sin embargo, si la trombosis es total, tendremos un mejor pronóstico, la lesión se estabiliza y por tanto no va a haber crecimiento ni progresión. De manera que trombosis completa, mejor pronóstico, trombosis parcial de la falsa luz, peor pronóstico. Y podemos ver estos signos clásicos que se han descrito de hace muchos años, como son el de la manga de aire y el signo de Mercedes-Benz. Bueno, son anecdóticos, pero el de la manga de aire consiste en que es una disección completa circunferencial en el que la falsa luz rodea por completo a la luz verdadera y queda flotando el flap circular, digamos. Y luego está el signo del Mercedes-Benz, como en este caso, en este paciente, en el que vemos aquí tres flaps que convergen. Realmente uno de ellos separa en dos la falsa luz, que sería esta de aquí, digamos una disección secundaria dentro de la falsa luz. Este, como veis, es un paciente que tiene una disección tipo A muy cerquita de la coronaria izquierda y está claro que esto está hecho con sincronización cardíaca porque vemos las coronarias muy bien definidas. Muy bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que informar en una disección aórtica? Muy importante, la extensión de la disección, desde dónde a dónde va y qué vasos viscerales afecta. Tenemos que fijarnos hacia arriba si afecta a los troncos supraórticos, tenemos que ver de qué luz salen las ramas viscerales. En este caso estamos viendo que la arteria mesentérica superior y las arterias renales salen de la luz verdadera, que es más pequeña y más densa, como os decía. Aunque esto de la densidad no es una regla universal, quiero decir que suele ser más densa la luz verdadera, pero esto no siempre ocurre, depende un poco del grado de fenestraciones distales que tenga. Y luego, muy importante, tenemos que decir si afecta a los territorios iliofemorales, porque esto es fundamental a la hora de disponer de accesos vasculares, de accesos periféricos si se quiere hacer tratamiento endovascular. Esto hay que decirlo siempre. En este otro paciente, por ejemplo, tenemos aquí la puerta de entrada, tenemos aquí la luz verdadera completamente o casi completamente colapsada. En este caso, las dos luces tienen la misma densidad, puede ser porque tenga fenestraciones distales, aquí tenemos una fenestración acabalgando sobre la arteria mesentérica superior. Cuantas más fenestraciones tenga, más fácil es salir la sangre que entra por la ruptura intimal y por tanto, más flujo hay en la falsa luz. En este paciente en concreto, por ejemplo, vemos que el flap, hay que fijarse cómo están los flaps a nivel de los ostium de las arterias viscerales. En este caso, por ejemplo, vemos que el flap está aquí muy cerquita de la arteria renal izquierda y esto puede producir obstrucción de dicha arteria y mal perfusión del órgano. La obstrucción puede ser de dos tipos. Puede ser estática, es decir, la íntima protruye dentro del vaso y lo ocluye de manera continua o puede ser dinámica, una oclusión discontinua por el movimiento del flap en sístole y diástole. Es decir, en sístole puede ocluirse y en diástole puede entrar sangre y cualquiera de las dos pueden producirnos fenómenos de mal perfusión con retraso del renograma o incluso infartos. Vale. Pero quizás las complicaciones más graves derivan de la afectación de las arterias coronarias o de los trompos supraórticos. En este caso, por ejemplo, en este paciente tenemos una disección tipo A donde vemos que la coronaria derecha sale de la luz verdadera, la vemos bien teñida, mientras que la luz falsa está menos teñida y el tronco brachiocefálico sale de esta luz falsa y vemos que está ocluyendo, está ocluida la arteria carotida derecha. Esto es una disección grave que puede conducir, como en este paciente, a un extenso infarto cerebral derecho. Esto es una disección grave, desde luego. Tenemos siempre que fijarnos en esto. Otras complicaciones que puede haber, bueno, pues podemos encontrarnos con hemopericardio. El hemopericardio que suele ser, es un derrame pericardio que nosotros vamos a ver hemático, es decir, mayor densidad de lo normal y esto nos va a sugerir una ruptura de la raíz o de la aorta ascendente. Perdón, sabemos que el pericardio rodea la aorta ascendente hasta más o menos la altura de la vena inominada y, por tanto, si hay una ruptura del vaso por debajo de la inserción del pericardio, pues sangrará hacia el pericardio. Obviamente, una ruptura del arco de la aorta descendente no nos va a producir hemopericardio. El hemopericardio puede ser muy importante, puede conducir incluso a un taponamiento cardíaco. Y otra complicación que hay que conocer y no es, en la que no pensamos habitualmente, es la hemorragia de la vaina peria cementicial de las arterias pulmonares. Es una complicación que acompaña con mucha frecuencia a la disección aórtica rota, digamos, y se trata de, bueno, la base anatómica es que la raíz aórtica y el tronco de la arteria pulmonar comparten una adventicia común, de tal manera que si hay una ruptura de la pareja aórtica, la sangre sale a este espacio subadventicial común y, por tanto, se puede extender alrededor del tronco de la arteria pulmonar, produciendo esta imagen circunferencial densa, que puede ser incluso hiperdensa, porque es de naturaleza semática. Esto, si no lo conocemos, podemos confundirlo fácilmente con un tromboembolismo, cosa que no es, porque realmente la sangre no está dentro del vaso, sino que está peria adventicial, aunque a veces, como en este caso, se puede asociar también a tromboembolismo. E incluso puede asociarse también a hemorragia perivascular o peribroncovascular que se extiende hacia el pulmón. Esta misma sangre va siguiendo el intersticio y se extiende hacia el pulmón. Muy bien, ¿y qué situaciones podemos encontrarnos que nos lleven a engaño, nos sugieran disección y no lo sean? Bueno, pues la más clásica es el artefacto de flujo, como en este paciente que vemos aquí, que se produce por una mala mezcla de contraste debido a la alta velocidad de los TACs, de los equipos de TAC que usamos actualmente, que digamos que a veces va más rápido el equipo de lo que permite que la mezcla del contraste con la sangre del paciente. Y entonces encontramos estas imágenes como de chorro, que generalmente se suelen originar en la curvatura menor del arco y que se diferencian de la disección, pues en que tiene márgenes borrosos, tiene un aspecto como de humo, digamos, tiene una mayor disección que el flap, porque realmente no es más que contraste mezclado con la sangre y por dentro la densidad será mayor. Y lo más importante que suelen desaparecer en la fase tardía, aunque no siempre, en algún caso hemos visto en que es una fase tardía y sigue persistiendo, pero bueno, persistiendo, pero bueno, lo habitual es que desaparezca en la fase tardía. Otro imitador de disección aórtica que podemos encontrar, no son situaciones poco frecuentes, pero bueno, hay que tenerlas en la cabeza porque cuando aparecen, pues nos pueden complicar la vida. Son lo que se llaman trombos flotantes, son estos trombos que tienen un aspecto tubular en vez de tapizar la pared o producir trombos murales, como estamos acostumbrados a ver, pues bueno, se empiezan en un punto y se va poniendo cada vez más trombo, formando estructuras tubulares que pueden ser muy largas, muy móviles, más gruesas, desde luego, que el flap íntimo medial y que suelen aparecer en pacientes con aterosclerosis o estados de procurabilidad, aunque a veces, como en esta paciente, pues pueden ocurrir de manera espontánea sin ningún factor desencadenante. Como os digo, son estructuras, digamos, de grosor irregular, inmóviles, y que bueno, a veces son un poco más gruesas en la parte distal, bueno, no tienen mucha dificultad para diferenciarlas, pero hay que conocerlas, hay que tenerlas en la cabeza. Bueno, y resumiendo un poco todos estos hallazgos que tenemos que describir en una disección aórtica, deberíamos de tener en la cabeza un orden para definir todo esto y no dejarnos nada, por lo menos de las cosas más importantes. Y aquí entra el tema del informe radiológico estructurado, que bueno, como sabemos, cada vez se realiza en más ámbitos de la radiología y bueno, en otras especialidades como cardio es una cosa muy habitual, nosotros estamos menos acostumbrados. Lo importante a la hora de hacer un informe es no meter mucha literatura, no ser mucho rollo, que no estemos escribiendo una tesis doctoral, básicamente hay que responder a las preguntas importantes que tienen implicación diagnóstica y terapéutica. Estos autores, Murillo y compañía, nos sugieren esta regla de la hemotécnica en un radiografía reciente, que sería utilizar la palabra dissect, la D sería para decir si el paciente tiene disección u otro síndrome aórtico agudo, muy importante decir, por supuesto, si afecta a la alta ascendente, si es un tipo A de Stanford, porque esto empeora el pronóstico, nos obliga a actuar más rápido. La I, intimal tier, o sea, ver dónde está la puerta de entrada y el tamaño que tiene, sabemos que el tamaño tiene implicación pronóstica. La S de size, es importante medir el diámetro mayor de la horta. Mejor medida ortogonal en dos planos para que pueda ser reproducible y también medición de la falsa luz. La S de segment, segmentos de la horta afectos, desde arriba abajo todos los segmentos que están afectos. La E de extensión y terminación, como os decía, es importante describir si afecta a las arterias iliofemorales a la hora de plantearse un tratamiento endovascular. La C de complicaciones, aparecen complicaciones hasta en el 30% de los casos, es importante fijarse si se extiende a las coronarias, si hay hemopericardio, si hay sospecha de ruptura aórtica, oclusión de ramas cervicales o viscerales, si hay isquemia e infarto de órganos abdominales o cualquier otro. Y por último, la T de trombosis de la falsa luz. Ya hemos visto que la trombosis parcial de la falsa luz aumenta la mortalidad porque acelera el crecimiento de esta falsa luz y por tanto puede condicionar rotura. Bueno, si os interesa el tema del informe estructurado, existe este artículo reciente de la Sociedad de Cirugía Vascular y de la Sociedad de Cirujanos Torácicos Americanos sobre el estándar del informe de la disección tipo B. Es un artículo bastante extenso y muy detallado por si queréis profundizar en el tema. Muy bien, la segunda entidad que forma parte del síndrome aórtico agudo sería el hematoma intramural, que como sabemos es una hemorragia en la capa media de la aorta sin rotura intimal visible. Sin rotura intimal visible. Esa es la clave de la entidad. Los mecanismos que se proponen son tres. Uno sería la rotura espontánea de los basa basorum. Otro sería la rotura microscópica de la íntima no visible en la TC. Es decir, sería una disección con una falsa luz trombosada. Sería indistinguible de una disección clásica con falsa luz trombosada sin que se vea rotura intimal. Y por último, un mecanismo podría ser una úlcera aterosclerótica penetrante que, como veremos después, a menudo se asocia con el hematoma intramural. Desde el punto de vista clínico es indistinguible de la disección, aunque estos pacientes suelen ser algo más mayores, entre los 60 y los 80 años. Y el hematoma intramural lo vamos a clasificar también en Stanford A y B, exactamente igual que la disección. El B es más frecuente y el manejo de Stanford B, pues es al igual que la disección, seguimiento y si aparecen complicaciones o pasa a Stanford A, pues nos podemos plantear el tratamiento endovascular o la cirugía. ¿Cuáles son los signos radiológicos del hematoma intramural? Bueno, en la TAC sin contraste vamos a ver la clásica semiluna hiperdensa rodeando la luz de la aorta, rodeando parcialmente la luz de la aorta, no completamente, sino parcialmente. Esta semiluna tiene que tener un grosor mayor del grosor normal de la pared aórtica, que suele ser uno o dos milímetros, que lo vemos aquí. No sé si se nota mucho, pero bueno, es ligeramente más densa que la luz del vaso porque es un, digamos, sangre fresca dentro de un espacio cerrado y por lo tanto tiene mayor densidad que la sangre circulante. En la TAC con contraste esta semiluna no va a realizar en ninguna fase, la vamos a ver siempre de la misma densidad, podemos medir los ROI que van a ser siempre igual y por tanto va a ser imposible de diferenciar de una disección con luz completamente trombosada. Esto es algo que a veces nos agobia, diferenciar un hematoma intramural de una disección con luz completamente trombosada, pero realmente no debemos de preocuparnos porque el manejo de ambas entidades es el mismo y por tanto da un poco igual diferenciarlas. En realidad esta imagen nos va a asemejar un trombo mural, pero con la salvedad de que desplaza las calcificaciones intimales hacia la luz, mientras que en el trombo clásico, como vemos aquí, las calcificaciones intimales están por fuera y el trombo se produce por dentro, pero un trombo mural se produce por dentro de las calcificaciones, por tanto esta es una diferenciación fundamental. ¿Y cómo va a evolucionar? ¿Y cómo va a evolucionar este hematoma intramural? Bueno, pues hasta el 45% va a progresar la disección clásica, es decir, aparición de FLAP, flujo en la falsa luz y bueno, evolucionaría como una disección como la que hemos descrito anteriormente, del 10 al 15% van a disminuir o incluso desaparecer y el resto pues pueden progresar a formación de aneurisma o rotura aórtica. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico desde el punto de vista de la imagen? Bueno, pues que el grosor del hematoma sea mayor de 10 milímetros, que vaya aumentando progresivamente el grosor en el seguimiento que le vamos a hacer, hemos dicho que los tipo B se van a seguir en principio y si vemos que el seguimiento aumenta el grosor, pues bueno, podríamos preocuparnos y tomar decisiones terapéuticas. O si se produce una dilatación aneurisma tica de la aórtica, también sería un pato de mal pronóstico, o la aparición de lo que se llaman proyecciones ulcera-like, que ahora vamos a ver lo que son. Aquí tenemos este paciente con una aorta más o menos normal en el que aparece un hematoma intramural, se hace un seguimiento y en el control de seguimiento aparece una pequeña imagen de adicción en el espesor del hematoma intramural que conecta con la luz de la aorta y esto es lo que llamamos, luego lo veremos con más detalle, una proyección ulcera-like. Cuando aparece una proyección ulcera-like entendemos que esto está, digamos, progresando en va a peor el pronóstico y por tanto está indicado hacer tratamiento, en este caso tratamiento endovascular. Bueno, pues las proyecciones ulcera-like son una de las dos, digamos, imágenes de adición que podemos ver en el interior de un hematoma intramural. La otra sería una colección intramural o intramural blood pool. ¿Qué diferencia hay entre estas dos entidades? Bueno, las proyecciones ulcera-like representan roturas íntimales con amplia comunicación con la luz aórtica, como vemos aquí. Pueden aparecer en la aorta ascendente o descendente porque pueden aparecer en cualquier punto donde haya hematoma intramural, aunque como el hematoma intramural es más frecuente en la descendente, bueno, pues van a aparecer más frecuentemente en la aorta descendente. Y la aparición de una de estas proyecciones ulcera-like, lo importante es que va a empeorar el pronóstico, ya que dado que es una rotura intimal, pues nos sugiere que puede progresar la disección a aneurisma o a rotura y por tanto hay que establecer un tratamiento. Sin embargo, las colecciones intramurales o intramural blood pools son colecciones focales de contraste, como veis aquí, que están en la pared del hematoma, igual que las otras, pero que tienen mínimo o nulo contacto con la luz y que están en relación con un pequeño vaso, como veis aquí, este pequeño vasito. Solo van a aparecer en la aorta descendente por la sencilla razón de que solo hay vasos que salgan de la aorta en la aorta descendente y representan una evolución de vasos bronquiales o intercostales, es decir, pequeños pseudoaneurismas de estos vasos, pues al aparecer hematoma intramural esos vasos se ven estirados, digamos, se produce un pequeño pseudoaneurismo asociado y la literatura dice que no tiene implicación pronóstica, de tal manera que si vemos una de estas imágenes bueno, no tenemos que apresurarnos para el tratamiento, podemos seguir con el seguimiento normal, digamos, del caso. Es muy importante tener en cuenta que estas imágenes pueden aparecer ya en el diagnóstico, o sea, puede aparecer ya con una de estas úlcera light o una de estas colectivas intramurales o pueden aparecer a lo largo del seguimiento del paciente. En los dos casos tienen la misma importancia pronóstica, es decir, la existencia al principio o la aparición de una de estas, en peor del pronóstico, por lo tanto, nos obliga a tratar mientras que la aparición de una de estas, pues no tiene mucha significación clínica. ¿Y qué tipo de situaciones nos pueden resultar factores de confusión con el hematoma intramural? Bueno, pues, por ejemplo, las vasculitis, las vasculitis de grandes vasos, como por ejemplo la de Takayasu, pues bueno, obviamente pueden aparecer un engrosamiento de la pared que vagamente nos puede sugerir hematoma intramural, pero se diferencia en que el engrosamiento de la pared es circunferencial, no en semiluna, se asocia además a afectaciones a lo mejor de troncos supraórticos, incluso con estenosis, y el taxi en contraste no suele ser hiperdenso. Aquí tenemos un hematoma intramural, tiene la forma en semiluna, no suele rodear completamente el vaso, sino que solo una parte, mientras en estos casos se rodea todo el vaso porque está afectada toda la pared de la vasculitis, la inflamación afecta a toda la pared circunferencialmente. Y el tercer elemento integrante del síndrome aórtico agudo, como sabéis, es la úlcera arterioscreótica penetrante, que es un diagnóstico, bueno, bastante interesante porque a veces nos lo encontramos incidentalmente u otras veces en el contexto de paciente con clínica y, bueno, a menudo tenemos dudas de qué hacer con estos pacientes. Muy bien, como sabemos, la úlcera arterioscreótica penetrante es una úlcera que se produce sobre una placa ateromatosa que atraviesa la íntima y se extiende a la capa media, esta es la clave. Esto es una clave anatomopatológica, pero desde el punto de vista radiológico veremos que no es sencillo. Desde el punto de vista radiológico es difícil diferenciarla de la placa úlcera da simple, dado que la lámina elástica interna que separa la íntima de la media no se identifica en el TAC y, por tanto, nosotros no somos patólogos y no sabemos hasta qué profundidad llega esta úlcera aterosclerótica. Desde el punto de vista de la imagen, la diferencia fundamental que nos ayuda a nosotros a hablar de hematoma intramural en el contexto de una úlcera penetrante es que en el TAC suele asociarse a hematoma intramural. Es decir, si vemos una úlcera que se asocia a hematoma intramural, pues estamos bastante seguros de que es penetrante. Puede cursar con dolor torácico, la literatura dice que hasta el 75% de los casos, estos suelen ser los casos que tienen un hematoma intramural asociado, o puede ser asintomática, puede ser un hallazgo casual en un estudio que no está en el contexto de un síndrome órtico agudo y puede aparecer de esta manera hasta el 25% de los casos, aunque la práctica clínica nos dice que a menudo es más frecuente verla en situaciones de pacientes asintomáticos como hallazgo incidental que en el contexto del síndrome órtico agudo. Aquí vemos una imagen donde se ve la úlcera. La úlcera, en el contexto de esta placa de ateroma, esta úlcera penetra, atraviesa la íntima, entra en la media y forma un hematoma intramural en la capa media, como vemos aquí. ¿Y cómo lo vamos a ver desde el punto de vista de la imagen? Bueno, pues veremos una placa de ateroma. Bueno, en principio estos pacientes suelen tener ateromatosis bastante extensa. No suele haber una única placa de ateroma con úlcera penetrante, pero bueno, alguna de ellas pues puede haber penetrado, digamos, y lo veremos como una imagen de adición de base amplia que va más allá de las calcificaciones intimales, como vemos aquí una calcificación intimal y la úlcera que protruye, se sale del contorno normal del vaso y se asocia a menudo a esta imagen en semiluna, digamos, que sería el hematoma intramural. Afecta sobre todo a la orta descendente media, como vemos aquí, de manera semejante al hematoma intramural convencional que hemos visto antes. Y se diferencia de una úlcera aterosclerótica simple en que esta, pues aquí tenemos un contexto de ateromatosis con una placa de ateroma que está ulcerada, pero que no sobresale del contorno del vaso. A veces no es nada... Esto es un caso muy extremo donde es muy fácil decir que esta úlcera es penetrante, pero no siempre es sencillo de decir. Bueno, entonces, la úlcera aterosclerótica penetrante hemos dicho que es una imagen de adición que va más allá de la íntima y tenemos que diferenciarla de las otras imágenes de adición que veíamos en el contexto del hematoma intramural. Bueno, no es muy difícil de diferenciar porque la úlcera aterosclerótica penetrante está en un paciente que tiene más, probablemente más placas de ateroma y más calcios. Vemos esta imagen de adición que sobresale por fuera de una calificación intimal y que puede estar asociada a un hematoma intramural. La diferencia con las imágenes de adición que vimos, la proyección úlcera-like y el intramural blood pool que se dan en el contexto de un hematoma intramural es que en este caso la superficie interna del vaso de las placas de ateroma suele ser bastante irregular y el hematoma intramural suele tener un contorno bastante liso y el hematoma intramural no suele estar en zona de ateromatosis. Aunque el paciente puede tener ateromatosis como veis aquí, el hematoma siempre está en otra zona no relacionada con los calcios. Por tanto, bueno, el aspecto es un poco diferente y, por supuesto, en el caso del intramural blood pool, pues además aparece el vasito ahí pegado. Por tanto, bueno, no suelen ser factor de confusión. ¿Y cómo evolucionan estas úlceras ateroscróticas penetrantes? Es una cosa muy importante a tener en la cabeza a la hora del manejo terapéutico. Bueno, pues lo que nos dice la literatura es que en los pacientes asintomáticos, que son la mayoría, pequeñas úlceras penetrantes que no tienen hematoma intramural no progresan y, por tanto, el manejo va a ser seguimiento estrecho, aunque tampoco está muy claro con qué periodicidad. Hay diferentes autores proponen diferentes, digamos, estrategias, pero, bueno, la cuestión es hacer un seguimiento con imagen lo más estrecho posible. Por otro lado, hay pacientes sintomáticos que generalmente son aquellos que tienen un hematoma intramural asociado, puede progresar a aneurisma o pseudoronisma, a disección o rotura, y por tanto es imperativo el tratamiento. Claro que también sabemos que en la práctica diaria a veces es muy difícil asociar una sintomatología a una imagen radiológica, pues a lo mejor el paciente tiene un disconfort torácico, una molestia torácica, que no tiene nada que ver con la úlcera ateroscrótica penetrante que estamos viendo, pero, bueno, a nivel teórico, sí conseguimos vincular los síntomas con una úlcera ateroscrótica penetrante. Sería imperativo el tratamiento. Este es un paciente que, como veis, tiene una ateromatosis muy extensa, con calcificaciones, placas, etcétera, y presenta este aneurisma saccular grande con gran trombosis que probablemente sea, aunque no tenemos estudios previos, probablemente haya sido la evolución de una úlcera ateroscrótica penetrante con el tiempo que no se trató, digamos, y ha progresado hasta el aneurisma saccular si este paciente tenía clínica y, por tanto, se le trató endovascularmente excluyendo el aneurisma. Esta es una posible evolución de la úlcera ateroscrótica penetrante no tratada. Muy bien, y ahora hablaremos unos minutos de esta entidad que no forma parte estrictamente del síndrome aórtico agudo, que es la rotura íntima limitada, pero que es muy importante porque aunque son muy pocos casos del síndrome aórtico agudo, puede ser muy difícil de diferenciar y tenemos que tenerlo en la cabeza. Suele afectar a pacientes más jóvenes que las entidades que hemos visto antes. A menudo tienen aneurisma aórtico con enfermedades degenerativas de la media, con etibopatías, válvula órtica bicúspide, etcétera, y afecta típicamente a la aorta ascendente y no se asocia a aterosclerosis, es decir, lo que hay es un defecto de la íntima, se expone la capa media en diferentes grados de profundidad o incluso solo la íntima y, por tanto, se debilita la pared y forma un pequeño abombamiento del contorno aórtico, como vemos aquí. Este era un paciente de 29 años, síndrome de Marfan, como veis, un aneurisma típico de los Marfan, con ese pequeño abombamiento. Este abombamiento, este es otro paciente distinto, también con dilatación aórtica, este pequeño abombamiento, esto puede conducir, esta rotura intimal puede conducir a una rotura completa de la aorta y hacer un hematoma, como veis aquí, esto ya sería pérdida venticial porque hemos dicho que la rotura intimal no se asocia a hematoma intramural, pero puede extenderse por la venticia y puede producir también un hemopericario. De manera que estas son las situaciones que tenemos que conocer y, por supuesto, no confundir nunca con esta imagen que es un pseudononismo en pacientes que han tenido cirugía cardíaca, que han tenido circulación extracorpórea y, por lo tanto, les queda un pequeño pseudononismo en la zona de canulación del bypass cardiopulmonar. Por supuesto, el contexto clínico no suele ser igual, pero bueno, no hay que confundirlo. Y para resumir globalmente, para resumir un poco la situación de las roturas intimales, tenemos la clasificación de Svensson, que es bastante clarificadora, donde nos divide en cinco clases. La clase 1 sería la disección clásica, que tiene FLAB íntimo medial. La tipo 2 sería el hematoma intramural, que no tiene FLAB. La clase 3 sería rotura intimal limitada, que acabamos de mencionar, con el movimiento focal del contorno sin disección. La clase 4, úlcera aterosclerótica penetrante, en la que hay aterosclerosis y posible hematoma intramural. Y la clase 5, disección diatrogénica o traumática, en la que hay traumatismo o algún tipo de intervención. Svensson les llama a estas dos, el hematoma intramural y la rotura intimal limitada equivalentes a disección sin FLAB, el hematoma intramural en aorta descendente y la rotura intimal limitada en aorta ascendente. Bueno, terminamos con tres pinceladas sobre la rotura traumática aorta, que a lo mejor no entra estrictamente en este cuadro, pero bueno, sabemos que se produce por deceleración violenta en accidentes de tráfico, caídas desde altura. Se produce la rotura sobre todo en el ritmo. La mayor parte de los casos se a menudo se asocia a lesiones craniales, torácicas o abdominales. Sobre todo, la fractura de las primeras costillas nos indica que ha habido un traumatismo de alta energía y la mortalidad inmediata es altísima, hasta el 90% de los casos. Y por tanto, muy pocos llegan al hospital, llegan a nuestras manos. En la placa de toras, los signos clásicos es el ensanchamiento mediastínico superior, la borrosidad del arco órtico, desplazamiento de la tráquea a la sonda nasocástica a la derecha y del bronquio izquierdo hacia abajo y hemotorax izquierdo. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que una placa normal hace muy poco probable que tenga rotura órtica, porque por tanto siempre hay algún hallazgo en la placa o casi siempre. ¿Qué veremos en el TAC? Bueno, pues un compendio de lo que hemos visto antes, una alteración del contorno, una rotura intimal, como veis aquí, puede haber un pequeño flap intimal que no suele progresar la disección, puede haber pseudoronismo, puede haber una transección aórtica con sangrado activo, en este caso, bueno, la mortalidad es elevadísima. Aquí vemos este paciente que se tiró de un puente, intentó de suicidio, una rotura transversal de la aorta con un hematoma pre-aórtico muy extenso, incluso afectando a ramas viscerales. Este otro paciente, también con un sangrado activo, alteración del contorno, flap, hematoma pre-aórtico y fractura de la segunda costilla que indica traumatismo de alta energía. Por supuesto, esto requiere un tratamiento urgente. Y el último detalle que os quería decir es que hay que diferenciar entre el hematoma pre-aórtico y el hematoma mediastínico, porque una cosa es el hematoma pre-aórtico, en el que hay un contacto íntimo con la pared aórtica y esto sugiere rotura aórtica, como en este caso que tenéis aquí, esta pequeña rotura intimal, y luego el hematoma mediastínico, en el que se preserva el plano graso de separación con la aorta, que nos sugiere sangrado no aórtico. Es decir, puede ser arteriado venoso, de los troncos supraórticos, de las arterias torácicas o lo que sea, como en este caso que es una diatrogenia de la arteria subclavia izquierda, pero no sugiere sangrado aórtico. Por lo tanto, la situación no es grave. Y un detallito a tener en cuenta que nos puede confundir es la presencia de un remanente del ducto arterioso. Este es un paciente con un traumatismo de alta energía, fractura de vértebra, fractura vertebral, y esta pequeña imagen de adicción en el margen inferior del arco aórtico, como veis aquí, que nos puede llevar a pensar que puede ser una rotura aórtica, porque está en la zona del ismo, donde se suele romper la aorta, pero vemos que tiene ángulos obtusos con la pared aórtica, tiene pequeña calcificación y, sobre todo, no tiene hematoma periórtico asociado y, por tanto, este es un remanente del ducto arterioso, hay que tenerlo en la cabeza. Este es otro paciente en un contexto no traumático, de la misma entidad. Hay que tenerlo en la cabeza porque nos puede llevar a confusión. Y con el tiempo, esto, por supuesto, una rotura traumática aórtica que pasó desapercibida puede conducir con el tiempo a la formación del pseudonorismo aórtico postraumático. Y para terminar, tres reflexiones, resumiendo que el síndrome aórtico agudo es una emergencia grave que requiere rapidez en el diagnóstico de tratamiento, la disección es el síndrome aórtico más frecuente y la tipo A la más grave. Si dudamos sobre la afiliación de la raíz, completar contacto sincronizado, informar testensión, trombosis de falsa luz, complicaciones y afectación visceral. Y toda esta esencia de su aspecto de enfermedad que puede evolucionar de una a otra y la rotura traumática aórtica, por supuesto, se puso en el ismo y si hay sangre adotivo, la mortalidad es muy elevada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ancho, por esta excelente revisión exhaustiva de toda la semiología por imagen de la patología aórtica. Invito ya también a Carlos y a Hugo Cuellar como expertos a esta discusión. Antes de entrar en las preguntas propiamente, hay dos aspectos que yo creo que generan cierta controversia o confusión en la imagen de la patología aórtica aguda. Por un lado, la trombosis, el hecho de que la trombosis completa se asocia a mejor pronóstico respecto a la parcial. ¿No creéis quizá que esto se debe a que muchos de los que han etiquetado las series como trombosis completa realmente es un hematoma intramural? Porque no sé si en vuestra opinión no estáis de acuerdo que la trombosis completa en la discusión aórtica aguda es excepcional, incluso en la crónica. La trombosis completa de la falsa luz sin tratamiento, yo creo que esto no existe. Puede ser que en las series hayan etiquetado como trombosis completa a hematomas intramurales, sobre todo con los tars antiguos, que era más difícil de identificarlo. Y el hecho de que la trombosis parcial sí que se asocia al pronóstico, pero a la fase crónica, más bien porque traduce una emocinética a ectásica y con altas presiones en la falsa luz. No sé qué pensáis de esto. Sí, Víctor, lo que tú has dicho yo creo que es una cosa evidente. Toda esta evidencia acerca de las primeras publicaciones acerca de esto se basan en la base de datos del IRAT, de no sé qué, que estamos hablando de tags hechos en los años 90. Son estudios de los años 90, sin ningún tipo de control, sino que lo que estaba registrado como en el informe. Por lo tanto, lo que pueda decir ahí a lo que hoy en día entendemos por imagen del síndrome hórtico agudo es otro universo, otra galaxia. Entonces, es altísimamente probable porque yo, como tú dices bien, Víctor, yo en mi experiencia yo no he visto una trombosis. Vaya, es que si tú ves una trombosis completa de la luz falsa en un paciente en el síndrome hórtico agudo, le vas a decir que tiene un hematoma, nunca le vas a decir que tiene una disección. Y en los casos de pacientes tratados, pues tenemos un quizá 5 o 4% de pacientes con disecciones que el desgarro era puramente, o intervenidos tipo A, que el desgarro era puramente en la horta ascendente, y de estos, pues cuando los operan y los cierran ese desgarro, pues quizá el 5% o 4%, estoy hablando a ojo, estos tienen la suerte de que no tenían más desgarros adicionales y se les trombosa la luz falsa. Y dices, vale, mira, a este le he tocado la lotería porque he tenido la suerte de curarse, entre comillas, ¿no? Pero que son situaciones completamente excepcionales, ¿no? No sé, Carlos, tú. No, sí, yo opino exactamente igual que U. Eso es excepcional. Yo tenía una pregunta, y es para Ancho y para U, y para ti también, Víctor, para todos, vamos. El tema de la sincronización para la disección de aorta. ¿La hacéis? ¿No lo hacéis? ¿Creéis que hay que hacerlo? Como dice Ancho, en el momento que veas afectación de la raíz de la aorta, ¿tienes que parar y ponerle los electrodos y hacérselo? ¿O creéis que no está indicado en el contexto de estos pacientes? Yo creo que con los TAS que tenemos ahora, con tal y como ha evolucionado, creo que no es necesario. Habría la discusión, sí, para ver las arterias coronarias, pero es que muchas veces las puedes ver bien. Y a veces, cuando tienes estos pacientes que tienen un infarto, lo que es muy útil también es mirar el miocardio. O sea, hay un defecto de perfusión y muchos se detectan por el defecto de perfusión propiamente. Y después, si tú ves esto, pues va a ir al cateterismo después. O sea, que si no acabas de ver de todo ya en las coronarias, pero es que prácticamente ahora se ven sin sincronización, no sé, con vuestra experiencia. Mi experiencia es que no hay que hacerlo. O sea, que llega de sobra con un TAS normal sincronizado como tenemos, o sea, no sincronizado como tenemos ahora. Es verdad que cuando haces, te toca hacer uno porque sospechas que es una patología coronaria, lo haces y tiene una disección. Es espectacular. Ves como el flap se protruye por la válvula órtica tal y dices, qué bonito, se lo haré siempre y después dices, no, para qué lo voy a hacer, no hace falta. Yo, en mi opinión, es que, bueno, si estamos viendo pacientes que tienen sin sospecha de síndrome órtico agudo, estamos viendo una patología realmente de las más importantes, en las cuales, como se ha dicho ya, como Ancho ha dicho, los números clásicos eran de 1% de mortalidad por hora no intervenida cuando había tipo A afectado. Entonces, cualquier cosa que signifique un retraso respecto al diagnóstico y respecto a meter el paciente en quirófano si es que lo necesita, en mi opinión, no es contraproducente. Entonces, yo tengo una máxima para esto, que es que más vale la pena un angiotac convencional de los que salen normales de buena calidad que un mal angiotac sincronizando, con lo cual vamos a estar perdiendo tiempo, y va a ser muy difícil conseguir un estudio de alta calidad sincronizado de toda la aorta toracobdominal. Esto, claro, en función del estado clínico, de la disponibilidad de equipo y de personal muy experimentado como para que a las 5 de la madrugada, de la noche, del domingo, alguien esté haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, como ha dicho Víctor, los equipos de hoy en día que tenemos en urgencias, que como mínimo son de 64 detectores, pues estos equipos nos dan un angiotac sincronizar muy rápido, ¿no?, con contraste homogéneo en toda la aorta, y es que la pregunta aquí no es si están afectadas o no las coronarias, la pregunta es si tiene un síndrome órtico agudo, ¿no?, que vamos a contestar. Todo lo que digamos a partir de aquí es de propina, ¿no?, porque lo crítico para el paciente es decir, si tiene un síndrome órtico agudo, sí o no, y si es tipo A. Estas son las dos cosas principales para el manejo en caliente del paciente. Y yo lo digo también para toda la gente que está ahí, que no está en centros terciarios, que lo importante no es ver si el desgarro tiene tal, esto está muy bien para después y para la evolución y para tal, y es información que está muy bien añadir, pero que lo crítico, lo importante, o sea, el rol es decir, hay no hay síndrome órtico agudo y es tipo A o no es tipo A. Y a partir de aquí, todo el otro es para nota, ¿no?, pero ya estamos aprobados, ¿no? Y esto es lo relevante. Y ante esto, lo más rápido, lo más homogéneo, lo que tengamos más por la mano, nos va a servir. Después, es que clínicamente, si el paciente, además de tener el dolor torácico, etc., y tiene marcadores, tiene un infarto, tiene una cutia, no sé qué, pues bueno, tendrá un infarto de coronarias también o no, y depende de qué posición esté el paciente, porque si está disecado y tiene disecadas las coronarias y un infartazo, tampoco estamos para jugar, ¿no? Entonces esto ya es para un segundo tiempo. O cuando ya el paciente está estable, en un antipoestable ingresado, cuando hacemos el control, pues entonces sí, nosotros distinguimos entre el paciente agudo en caliente, que se le hace un angiotac convencional con tres fases, y lo más rápido, si es el tipo de detectores posible, y después cuando el paciente ya lo tenemos estable, monitorizado, operado, no operado, en planta, etc., entonces sí, bajamos y le hacemos con los equipos más potentes, sincronizado lo que quieras, y bueno, ahí ya se juega con él, porque estamos en otra situación clínica. Muy bien. Vamos muy mal de tiempo y tenemos que ir cerrando, pero yo antes de acabar sí que hay un tema que me gustaría también comentaros. He visto que está Arturo Evangelista también conectado, y si no lo comentamos, yo creo que él también tiene experiencia sobre esto. Es el tema de las user-like projections y el hecho de que nos da la sensación que puede haber un cierto sobretratamiento, sobre todo en la fase crónica, de las user-like projections, en el contexto del hematoma intrambulado, que muchas se producen, pero después se mantienen estables. Una cosa es en la fase aguda, que sí que puede haber una evolución de estas úlceras a rotura, pero en la fase crónica a veces se comportan como pequeñas lesiones intimales que crecen un poco, pero después se mantienen estables. En vuestra experiencia, nos parece, esto que puede haber muchos stents, sobre todo basados en las series americanas, de que están tratando con stents algunas úlcer-like projections del hematoma intramural en la fase crónica que después se mantienen estables. No sé qué pensáis de esto. Bueno, eso, claro, otra vez depende de la demografía del centro. Es que en Estados Unidos la tendencia es a tratarlo todo y todo con stent. Como comentábamos antes de entrar, pues que cuando hay un dolor torácico y se ve una placa ulcerosa un poco fea, pues se cubre con stent ahí, todo, ¿no? Y, bueno, quizá hay otras causas que no son, otras razones que no son meramente las médicas, sino también las de reimbursement en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, nosotros comparados con estas series o con esta experiencia norteamericana somos mucho más conservadores, como tenemos más facilidad para tener mejor seguimiento de los pacientes que en Estados Unidos, por poca movilidad de la población, fidelización en consultas, etcétera, pues, como tú dices, Víctor, nuestras experiencias que las ULP crónicas, etcétera, pues no, no, normalmente no se complican y normalmente si se complican es un crecimiento que nos da tiempo, ¿no?, a intervenir, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Muy bien. No sé si, Ancho, Carlos, tenéis algo más que añadir, si no, es que estamos, nos hemos pasado de tiempo y quizás Salva quiere añadir, hacer una conclusión, Salva. Sí, bueno, gracias, Víctor. Bueno, simplemente agradeceros a todos vuestra participación, gracias, Víctor, por tu moderación, gracias también a Carlos y a Uc por su entusiasmo como expertos y Ancho, yo creo que gracias porque nos has dado una visión global de todo el síndrome aórtico agudo, muchísimas gracias. Yo hago un pequeño resumen, aunque Uc haya remarcado que lo importante es decir síndrome aórtico agudo, A, A, tipo A o tipo B, tú nos has dicho, hay un espectro, estamos hablando desde el hematoma, desde la úlcera, de la disección, la rotura y dentro de la disección, la regla esta que has dicho de disec, nos has dicho que nos van a dar notas y decimos cuatro cosas, el diámetro de la aorta, la falsa luz, si hay trombosis parcial de la falsa luz, un poco la puerta de entrada de la falsa luz y el diámetro que tiene y las complicaciones que son un 30% y después mucho más, o sea que yo creo que tu clase es una sesión que vamos a consultar todos cuando estemos de guardia y la miremos. No sé si quieres añadir algo, Ancho. No, bueno, básicamente que un poco como lo que tú dices que es una patología que genera mucha ansiedad y que el que no está familiarizado con ella, pues bueno, de vez en cuando tiene que dar una vuelta porque hay una serie de cositos que se nos pueden escapar y que tienen su implicación clínica y bueno, nada más. Perfecto, pues muchas gracias Ancho y gracias a todos, solo recordar a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Mónica Rebollo que va a dar la sesión desde el Hospital de Ginebra y vamos a hablar, ella nos va a explicar el disgrafismo espinal, estáis todos invitados, que tengáis, hoy hemos hablado desde Santiago y mañana desde Ginebra, o sea que así es la plataforma. Muchas gracias a todos, que tengáis un gran día. Un saludo a todos. Adiós. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.